Hay algo que me llama mucho la atención, ya tuvimos este episodio en Cederitos en donde vecinos fueron a pelear con rapitenderos que estaban pasiendo, se armó una pelea, no es un episodio deseable de ninguna manera y a eso se suma que liderados por un edil en la localidad de Usaquén decidieron, y esto ya lo habíamos hablado antes con nuestro corresponsal, revivir el llamado Frente 91 y que es una especie de frente de seguridad civil que lo que hace es, en palabras del edil, denunciar, observar y coordinar acciones. Pero estas iniciativas civiles de seguridad, ¿son aconsejables? ¿Cómo se hace para establecer un discurso que no incite al miedo, mejor dicho, que no parta del miedo porque este tipo de estructuras seguramente entonces seguirán ocurriendo? Definitivamente no, lo que necesitamos es una cohesión entre la comunidad y las autoridades que nos permite un trabajo de información desde la comunidad y de trabajo colectivo en poder identificar las dinámicas que son extrañas, aquellas personas que no hacen parte del barrio, pero que confíen en las autoridades para pasar la información, porque hay una delgada línea en este tipo de grupos y es que una cosa es una colaboración, un cuidado, un sistema de información humano, comunitario, barrial y otra cosa es la justicia por mano propia o el ajuste de cuentas comunitario. Y no es para menos, a cierre de 2019 en la Universidad Central hicimos un estudio, un tipo de encuesta con la Universidad Libre también, donde nos dimos cuenta que de cada 10 bogotanos, 6 estarían dispuestos a tomar justicia por mano propia o a responder de alguna forma frente a un delito. Y que de esos 6, por lo menos 4 estarían dispuestos a acceder a algún tipo de arma, ya sea arma de fuego, arma blanca, arma contundente. Si esto se llegara a salir de las manos, lo que vamos a tener es grupos de personas por toda la ciudad ajustando cuentas entre ellos sin tener una claridad exactamente de qué está pasando y donde los damnificados van a ser los mismos ciudadanos que van a terminar agredidos entre ellos por situaciones que no van a tener mucha claridad. Recordemos la ola de pánico del mes de noviembre del año pasado por todos estos mensajes y todo lo que apareció por redes, por mensajería de texto y demás, donde cerca de 5, 5 bogotanos resultaron agredidos por sus mismos vecinos porque como no se conocían, pensaron que eran esos que supuestamente se estaban metiendo a los conjuntos y resultaron agredidos. Este tipo de ajuste de cuentas o justicia por mano propia no se puede permitir porque esa delgada línea nos puede llevar a violencias entre todos los vecinos, pero además entre situaciones que luego no vamos a poder controlar porque vamos a tener vecinos que no tienen antecedentes, que no quieren hacer ningún tipo de situación que creen que están en la validez de responder. Y recordemos que una persona tiene que responder penalmente hablando en el caso que tenga una lesión, un homicidio y demás, y eso lo decide la justicia. Esa línea muy delgada no se puede permitir y el paso a seguir es mejor un proceso de comunicación, de interacción, de cohesión social y que las personas vuelvan a confiar en las autoridades. Eso es lo que se tiene que recobrar en Bogotá.